¿Qué pasa, papá? Arturo te contó lo que pasó con nuestra hija. Sí, Estela. Estoy muy preocupado. Voy a hablar con ella. ¿No va a querer hablar contigo, Tomás? Pues le tiro la puerta. Al fin que ya estoy acostumbrado. El colmo va a ser cuando Tomás se entere que voy a trabajar con Carlos Augusto. Ay, Dios. Tengo que decírselo. Ay, no, no, no. Pero conociendo a Tomás, es que no sé qué pueda pasar. ¿Qué vas a hacer, Estela? No puedes renunciar a la oportunidad de tu vida. ¿A qué hora es su programa? Dentro de dos horas, señora. Perfecto. Quiero que le informe a todos sus amigos invisibles que Estela Díaz Infante de Santillana va a trabajar con el mejor arquitecto de Latinoamérica, Carlos Augusto Beltrán Hinojosa. ¡Ay, yeah! Give me five. Voy a pedirle que no caiga en la vulgaridad. Ups. Perdón. ¿Qué dirá Tomás cuando vea en Imanol dice que mi hija va a trabajar con el galán más educado del mundo? Mi madre no recuerda ni siquiera a su propio hijo. No me recuerda. ¿Por qué? El Alzheimer es la enfermedad de los ancianos. Es progresiva, arquitecto. A veces ni siquiera recuerda su nombre. Tiene otros días más lúcidos, pero la verdad es que poco a poco va a ir olvidando todo. Hasta que se olvide de vivirlo. Pobrecita. Era una mujer tan animosa, tan inteligente. Era muy buena pintora. Sus cuadros, como sus ojos, tenían tanta luz. Esa luz que ahora se está apagando. Hola, suegra. ¿Cómo está? ¿Quién eres tú, mi hijita? Soy su nuera, doña Natalia. Estoy casada con su hijo, Carlos Augusto. ¿Mi hijo? No, yo no tengo hijos. Apenas me voy a casar. Claro. Mire, le traje unos chocolates. Espero que le gusten. Son rellas. Gracias. ¿Se puede saber qué rayos estás haciendo aquí? Nada más vine a preguntarte si también te estás acostando con la nueva arquitecta que contrataste, Estela Santillana. ¿Cómo caramba supiste que contraté Estela Santillana? Tengo ojos y oídos en todos lados, mi amor. No hay paso que des que yo no conozca. Ay, ya deberías de saber eso. ¿Qué quieres, Alejandra? Que me contestes. Contéstame la pregunta que te hice. Sí, Alejandra. Estela Santillana es mi amante y en cuanto el juez me dé el divorcio, me voy a casar con ella. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Claro que puede ser! ¿Te gustó la noticia? ¡Eres un infeliz! ¡No me puedes hacer eso! ¡Claro que puedo! Soy un hombre libre, Alejandra. ¡No! ¡Estás casado conmigo! Mira, Alejandra, no voy a hablar de lo mismo contigo cada vez que nos veamos. Lo único que tú debes de saber es que Estela Santillana es el amor de mi vida y que, por supuesto, tú ni siquiera eres una pálida sombra comparada con ella. ¿Ah, sí? Pues dile a esa golfa que tenga mucho cuidado porque no voy a dejar que me quite a mi hombre. Te voy a pasar tu pecado. Y ahora vete de mi vista que no te soporto. Me das asco. Me repugnas. Eres la mujer más abominable que he conocido en mi vida. ¡Se va a arrepentir! ¡Estela Santillana! ¡Se va a arrepentir! Ay, estoy muy triste por la muerte de tu papá. Y yo estoy muy confundido. No es fácil aceptar que unos instantes antes de morir me haya dicho que era mi padre. ¡Ábreme, hija, con un demonio! ¡Vete, papá! ¡Vete con tu hija Cassandra y déjame a mí en paz! ¿Qué está pasando? Pues ya te lo debes de estar imaginando. Alicia está furiosa porque me voy a casar con Ricardo. ¡Habla, Arturo! Ya nos dijo a Cassandra y a mí que es mentira que se casan la semana que entra. ¡Ábreme! ¡Quiero hablar contigo! ¡Ay! ¡Ábreme, Alicia! ¡Ábreme, Alicia! ¡Ábreme, Alicia! ¡Ábreme, Alicia! ¡Vaya, al fin! ¡Hija! ¡Alicia! ¡Mira! Javier, es tu oportunidad. Acuérdate de lo que hablamos. Yo ya hice mi parte. Tú tienes que actuar ahora. ¡Espérate, hija! ¡Vamos a hablar, Alicia! Hola, Alicia. ¡Estela! ¡Estela! Aquí estoy, en la recámara. No te preocupes, Javier. Tú ponte buzo. Alicia va a ser tuya. ¡No! ¡Qué muchachita tan simpática la que me trajo los chocolates! ¿Quién era? Una amiga. Ay, Chico. Cómo se ha ido el tiempo volando, ¿verdad? Qué rápido creciste. Qué rápido te fuiste de la casa. Y ahora... ahora eres todo un hombre. Muy exitoso, por cierto. Estoy muy orgullosa de ti, Carlos Augusto. Tan orgullosa. Mamá. es muy sencillo y fácil mi renegado deshidratado. Si no hay boda, no hay manotas como la ves. ¿Y tú no tienes nada que decir, Resi? Ay, Jerry. Pues la verdad es que sí tengo miedo. La otra noche en el lugar tropical ese te pedí una prueba de amor. Te dije que te quería. Somos novios, ¿no? Pues sí, hijo, pero es del dicho al hecho, mira. Bueno, pues el caso es que la mejor prueba de amor, pues es que sí, que nos comprometamos en matrimonio. Y es que yes. Mira, Resi, esto ya no me está gustando. Mejor dejamos las cosas de ese tamaño, ¿quieres? Con permiso. Gerardo, tu pistola. ¿Ves, carnalita? Te dije que ese mandril no valía la pena. Nomás oyó la palabra matrimonio y se juyó. Ay, me quiero morir. ¿Ves? Pero no llores, hijito. ¿Por qué lloras? Ya sé. Tienes problemas con tu esposa, ¿verdad? ¿Te vas a divorciar? Pero no te preocupes, mi amor. Tarde o temprano vas a encontrar a la mujer de tu vida. Tengo mucho miedo de que Alicia cometa una locura. ¿Ya la viste, Tomás? ¿La viste? Está como loca, como poseída. ¿Qué vamos a hacer, por Dios? No lo sé, mi amor. Lo único que se me ocurre es pedirle ayuda a Arturo. ¿Pero cómo se te ocurre? Arturo ha sufrido mucho últimamente como para lidiar con este problema. Él siempre ha amado a Alicia, entonces... Sí, pero... Ay, ¿por qué no tienen la televisión encendida? Pásele, doña Cata. ¿Qué no le enseñaron en París, Roma, Francia, por allá, en Londres a tocar las puertas? Ay, no digas barbaridades, mariachi. Esta es la recámara de mi hija y puede entrar cuando se me dé la gana. Bueno, ¿qué no tiene televisión en su recámara, señora? No sirve. Y nadie se ha tomado la molestia de arreglarla. Mamá, ¿y por qué tienes tanta urgencia en ver la tele? Ay, bueno, es que me encanta el programa de Imanol. Sí, Toño, quiero una gran producción, entiéndelo lo mejor. Mira, ¿puedes venir mañana para ponernos de acuerdo con Tomás? Sí, entiéndelo. Nuevos arreglos, nuevas canciones. Mira, tengo muchas ideas que no... ¿Te vas a casar conmigo, sí o no? Por favor, doña Catalina. ¿No se da cuenta Estela y yo tenemos muchos problemas? No estamos como para ver ese programa de chismes baratos. ¿Quieres salir de la recámara, por favor? Está bien, mariachi. ¿Cómo están? No te enojes, ya me voy. No dijimos chismes esta noche. No saben. Pero primero la buena noticia. ¿Qué creen? Apaga la tele. Se trata nada más y nada menos ¿Dónde se ha encontrado? La esposa del charrito que canta acostado en un caballo. Al fin va a volver a trabajar y adivinen con quién. Con el mejor arquitecto de México. Ay, ¿qué digo de México? De Latinoamérica. El mismísimo Carlos Augusto Beltrán.